Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal A Ti Cáncer. Comenzaremos con el mensaje angelical. Para esta semana te dice este maravilloso ángel querido cáncer que tengas confianza en tu poder superior, que confíes en ti, que confíes en lo que estás haciendo, confía en todas las estrategias que tú estás realizando en tu vida, en todos los ámbitos, en el amor, en el trabajo, en tus sociedades. Confía en que todo lo que estás haciendo está bien y eso te va a ayudar a que tengas un avance, a que tengas el éxito y la prosperidad, a que toda esta semana las cosas se vayan acomodando de la mejor manera en tu vida. Te dice este maravilloso ángel confía, confía en tu poder superior, confía en los ángeles, háblales, pídeles, hazles saber qué es lo que sientes en tu corazón, en tu mente. Aunque mucha gente dice es que Dios y los ángeles ya saben cuáles son mis necesidades. Claro que sí, ellos ya las saben, pero lo que el cuerpo necesita es hablarlo, es externarlo, es sacarlo de nosotros por medio de la palabra para que te sientas más desahogado, más desahogada, haya una gran liberación. En el amor te dice el universo que viene un gran avance, has entendido cómo te debes de comportar, cómo debes de conducirte en una relación, qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Esto te ha dado el entendimiento, pues las relaciones pasadas. En esta nueva relación en la cual apenas comienzas, estás teniendo un gran avance porque te estás dando cuenta que ya no estás haciendo lo mismo que hacías en las relaciones pasadas y esto te está llevando a una unión más con este ser humano con el que apenas comienzas a salir. También para los que se encuentran casados, les dice el universo que estás teniendo un gran avance, estás comprendiendo, estás tolerando a tu pareja, estás teniendo una unificación muy fuerte y eso te está llevando a una madurez, a que tengas un avance y a que las cosas se vayan complementando en la relación. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que no hay nada de qué preocuparte porque tú ya entendiste que el estar solo o sola no quiere decir que sea algo malo. Al contrario, utilizaste todo este tiempo en sanar tu mente, en sanar tu cuerpo y tu espíritu y eso te está dando una gran satisfacción y te tengo una gran noticia. El universo te dice que ya estás listo, ya estás lista para iniciar una nueva relación y vas a ver cómo a lo largo de esta semana el universo conspirará a tu favor para ponerte a la persona indicada. En la salud, te dice el universo que viene una sanación, vas a empezar a sanar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Todo lo que está alrededor de ti, malo o negativo, se comenzará a alejar. Toma mucha agua a lo largo de esta semana, toma algunos tés, evita un poco el azúcar para que esto te ayude a purificar tu cuerpo, evita el alcohol, el cigarro o cualquier otra substancia nociva a tu cuerpo y vas a ver que esto te va a ayudar a purificar y que la sanación llegue muchísimo más rápido. Yo te recomiendo que asistas a tratamientos alternativos como lo es la fitoterapia, las sesiones de Reiki, las alineaciones de chakras para que esta energía de pureza empiece a llegar más rápido y veas una sanación física, mental, espiritual en tu mente, cuerpo para que te sientas mejor, te sientas renovado, te sientas fuerte. Son muchos de los servicios que yo te puedo ofrecer, así que contáctame para que nos podamos poner de acuerdo. Puedo trabajar físicamente y a distancia, no hay ningún problema y es 100% efectivo. Para las cuestiones de la prosperidad, esta semana será de mucho éxito. Va a ser un éxito rotundo en tu trabajo, en tu negocio y si todavía no tienes trabajo, esta semana va a llegar el trabajo indicado que te va a dar esa prosperidad que tú estás necesitando. Así que no hay más que decir. Al final de este video te voy a dar una sugerencia para que puedas activar este éxito, para que pueda llegar de la mejor manera y que realmente sea un éxito que te cause felicidad, paz y tranquilidad. En tu trabajo viene un ascenso, en tu negocio vienen ventas fuertes, ventas grandes que te van a ayudar a estabilizar tu economía. Y para los que todavía no tienen trabajo, esta semana llega el trabajo indicado, ¿ok? En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 796. Tu día de éxito y prosperidad es el lunes. Y el color que te va a ayudar a que este avance, esta sanación y éxito lleguen a tu vida es el color azul y morado en cualquiera de sus tonalidades. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Te voy a dar una sugerencia para esta semana que puedas activar mucho más el éxito y la prosperidad. Es bien sencillo. Únicamente vas a comprar dos cocos cerrados, esa fruta, ese coco, lo vas a comprar dos cocos cerrados. Con uno te vas a limpiar todo tu cuerpo, lo vas a pasar por todo tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Una vez que hayas hecho eso, lo vas a envolver en una bolsa de papel, de papel de estraza o cualquier tipo de papel, y lo vas a echar a la basura. Y la otra, el otro coco, lo vas a pasar por toda tu casa en el piso como si fuera una pelota. Lo vas a ir rodando por todas las habitaciones, desde la última habitación hasta la habitación de enfrente o hasta la puerta de salida a la calle. Y una vez que hayas hecho eso, con el mismo pie lo echas en una bolsa, igual de papel, y lo echas a la basura. No pasa absolutamente nada, ¿ok? Y vas a ver que con eso vas a activar toda la prosperidad que en tu vida estará por llegar a lo largo de esta semana. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Me gustaría leer tus comentarios, de qué se ha dado de todo esto que se dijo en este maravilloso horóscopo semanal a lo largo de la semana. ¿De qué temas te gustaría que se hablaran en este canal? Y espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.